En una emotiva ceremonia llena de reconocimientos, la Ceremia de Educación conmemoró el Día de la Educadora de Párvulos. Esta celebración se lleva a cabo desde que se creó la primera escuela de educación parvularia en la Universidad de Chile el 22 de noviembre de 1952. En esta región tenemos una especial preocupación por la educación parvularia y que además tenemos la feliz coincidencia que es uno de los ejes prioritarios de la educación del gobierno del presidente Piñera. Así que eso hace que estemos muy contentos porque además y particularmente en el día de hoy en que estamos celebrando a las abogadoras de párvulos y a la educación parvularia, estamos todas las instituciones en conjunto desarrollando esta actividad. No solo el ministerio sino que Junji integra las universidades que tienen responsabilidad en la formación de las futuras abogadoras en la región y otras instituciones más como Jardines Infantiles Particulares o Particulares Subvencionados. Nosotros día a día estamos claramente mejorando nuestras políticas, nuestras mallas curriculares en una mejora continua tratando de buscar lo moderno, lo nuevo, lo que venga a mejorar el proceso educativo de nuestros niños que todos sabemos que de los 0 a 4 o 5 años es donde mayor conocimiento adquieren. Así que el trabajo es continuo, hoy día es de celebración, hoy día es de reconocimiento a nuestro educador así que en esos días estamos hoy día trabajando. Uno de los incentivos para que quienes salen del colegio vean una buena opción en la carrera educadora de párvulos es la beca vocación de profesor. Con ella se costean los estudios completos con el fin de que exista un aumento de preferencias hacia estas carreras. Durante la ceremonia, Marcela Pardo, académica de la Universidad de Chile, realizó una charla sobre los procesos investigativos que la Casa de Estudios realizó hace un par de meses para establecer los estándares que deben seguir las educadoras de párvulos y las que se están formando para hacerlo. Estos estándares son, es un marco de referencia general que ofrece criterios orientadores para la formación de las educadoras de párvulos en los distintos aspectos que involucra la formación, es decir, habilidades, conocimientos y disposiciones que deben estar presentes. Las protagonistas de este día recibieron un reconocimiento por su ardua labor, sobre todo por años desempeño en esta profesión. Quien fue muy aplaudido y reconocido fue Milton Cayupi, educador de párvulos y académico formador en la Universidad de Santo Tomás. Hoy por hoy, la familia en Chile, hay mucha familia disfuncional y la presencia de la imagen paterna es bastante importante en el desarrollo del párvulo. Yo creo que la presencia del varón en la educación párvularia suma un criterio más dentro de la formación de los párvulos. Aparte de lo que todos ya conocemos, los varones vamos a complementar esta, en algunos casos, ausencia de imagen paterna, que es potente tanto para la formación de niños como niñas también. Cayupi señaló que con todos los casos de abusos sexuales contra menores por parte de las mismas educadoras que se ha conocido, al principio los apoderados tienen una reacción de rechazo cuando ven a un hombre como educador y que es labor de él cambiar ese pensamiento, cosa que hasta ahora ha logrado. Ellas, en tanto muy orgullosas, celebraron su día compartiendo experiencias y anécdotas, señalando que esta es una profesión de mucha vocación y paciencia. La educadora que no tiene vocación no debería ser educadora. ¿Y la vocación en qué consiste? En realmente tener un alma de niño con una mente muy abierta, mucha paciencia y con la necesidad de poder entregar todo lo que nosotros tenemos y educar a estos pequeños niños que son abiertos y que reciben todo lo que nos da en realidad. A las educadoras de párvulos se les viene un gran trabajo a futuro, ya que el Ministerio de Educación se propuso como meta para el 2014 alcanzar la cobertura gratuita de kinder y pre-kinder para los niños de las familias del 60% más vulnerables de la población.